hola qué tal chicos muy buenas noches cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo en este vídeo vamos a ver las novedades que llegaron el día de hoy a free fire la tan muchachos así que vamos a empezar rápidamente con este vídeo la primera novedad sería que ya tenemos nueva arma royal que sería la sb de guerreros legendarios los atributos serían uno de daño 1 de cargador y menos uno de precisión por aquí podemos ver algunos detalles de la skin la segunda novedad sería el nuevo evento de recarga blue por una recarga de un diamante vamos a llevarnos este para caídas guerreros legendarios por una recarga de 300 diamantes vamos a llevarnos la caja de muerte guerreros legendarios y por una recarga de 500 vamos a llevarnos la pared blue guerreros legendarios por cierto la pared está súper épica eso serían todas las novedades que llegaron esta noche a la región de sudamérica en un ratito ya llegan a eeuu recuerden activar la campanita de notificaciones para mantenerles informado de todas las novedades nos vemos en un próximo vídeo